la quinta rueda españa una página que van a poder encontrar ustedes en facebook y dice así pasó la huelga de transportes del 18 de mayo y ahora que no sé a vosotros pero a mí la sensación que me da después de ver el seguimiento por parte de los conductores de la pasada huelga en defensa de la jubilación a los 60 años para los conductores es de que tenemos lo que nos merecemos pero que no me venga nadie a lamentar de lo mal que estamos los conductores porque mi respuesta puede ser algo brusca has dejado pasar una nueva oportunidad de demostrar a este país lo importante que eres para el tejido productivo y de la fuerza que tenemos si nos unimos en un en un o sea en lugar de eso una vez más por no perder la costumbre sigues esperando que los demás se partan la cara por ti que otro sacuda el árbol para luego tú recoger las nueces mientras mientras tú síguete arrastrando cual babosa detrás del empresario de turno no vaya a ser que el próximo camión nuevo se lo den a otro y no a ti si si en este caso que se pedía algo que nos incumbe a todas has preferido seguir trabajando pocas esperanzas quedan para esta profesión pero no te preocupes que te van que te va que te van un camión nuevo no que te van a dar un camión nuevo para que presumas en las áreas de servicio el primer domingo que te dejen tirado ahí y no te olvides de llenar el cajón porque las dietas seguirán sin pagarlas a partir de ahora vas a cobrar por las dietas lo mínimo que por lo mismo que por las horas extras nada pero tú sigue riendo las gracias al jefe que eso lo haces muy bien yo aquí voy a leer un comentario que han dejado que me parece bastante acertado y lo ha dejado Joaquín Joaquín Parrilla que pone tu comentario viene a reafirmar lo que siempre he pensado y comentado en otros foros el objetivo principal del planteamiento de esta huelga era tener una coartada para criminalizar a todo el colectivo de conductores es por ello que se escoge el jueves para su ejecución los únicos que pueden apoyar ese paro son los camiones que trabajan en plaza camiones de basura, obras, autobuses, autobuses municipales, etc. que suelen ser los que menos reclamaciones salariales tienen los camiones de carretera tanto nacional como internacional y muchos de regional pararse un jueves supone no poder volver a casa en fin de semana pero eso a sindicalistas liberados habéis convocado una huelga que sabíais que estaba con que estaba condenada al fracaso no le habéis dado la debida información más allá de algunos foros no ha habido comunicados de prensa, radio o televisión es cierto pero vuestro auténtico objetivo lo habéis logrado justificaros y echar la culpa a todos los demás responde la quinta rueda Joaquín Parrilla pues se avisa a la empresa que vas a secundar la huelga y donde estés te paras y punto por supuesto que te rompe los planes pero el que quiera pulpos se tiene que mojar los cojones hombre yo pienso que ya utilizar este tipo de lenguaje de momento ya lo que la poca razón que pueda tener una persona ya se la quita y luego pienso yo pienso que muchas ganas muchas ganas de que la gente acuda acuda a una a una convocatoria de manifestación o o algo similar no hay muchas ganas a ver es que es muy fácil decirle a un trabajador con el que con tus ideas estás jugando con el pan de su casa estás jugando con el pan de su casa que sea él el que se enfrente a su jefe a riesgo de que lo echen a la calle para parar un día un camión ¿vale? para parar un día que no sirve absolutamente para nada claro es lo que yo digo desde la barrera los toros uno es muy valiente en la plaza de toros desde la barrera se ven muy bien los toros más pequeños incluso pero hombre yo también te podría decir porque eso eso de que el que quiera pulpos que se moje la barriga eso es un camino de dos direcciones porque a vosotros nos da la real gana de trabajar un fin de semana y salir a las calles con la gente y convocar a la gente en fin de semana ah ¿por qué? porque vosotros los fines de semana no trabajáis ¿no? o sea poco trabajáis poco trabajáis entre semana como para haceros salir un domingo valgame el señor ¿eh? o sea hasta ahí podríamos llegar claro yo también te puedo decir hombre si quieres pulpos mojate los cojones y trabaja un fin de semana haznos salir el fin de semana ya verás cómo vamos a estar ahí claro ¿eh? o sea la mojadura de cojones va en dos direcciones igual que tú pides que la gente pare y se enfrente a sus jefes a riesgo de que los echen a la calle o sea que estás jugando con el pan de sus casas coño mojate mojate los cojones tú trabaja un fin de semana sácanos un domingo sácanos un domingo a la calle que no tendremos que pelearnos con nadie ¿eh? que oye que los pulpos también se pecan también se pecan los domingos no pasa nada venga hasta luego ¡Gracias!